Hola, muy buenas a todos Hoy vengo a anunciaros unas pequeñas novedades que hay sobre el tema de mis directos en Twitch Porque he estado probando algunos servicios extra Porque Modbot es un puetardo tener que ir activándolo casi siempre Y que además la información se puede perder fácilmente Pasa muy a menudo Así que vamos a ir con las novedades que hay Lo primero sobre el tema de las donaciones Podéis hacer donaciones si queréis Si queréis ir apoyando el contenido que hago O también podéis donar algo de dinero a la obra benéfica de Save the Children Que hace obras benéficas por todo el mundo Así que simplemente esto lo voy a explicar rapidito Estoy utilizando un nuevo sistema de donaciones que se llama Games for Good Haciendo clic aquí entraréis en esta página Y se verá el mismo streaming que estoy viendo yo El mismo chat, el mismo todo Es decir, no hay ningún tipo de cambio Quizá otro diseño, pero bueno Que novedades ofrece este sistema Lo primero es que podéis Primero añadir algún tipo de vídeo Pero vamos a centrarnos en el tema Lo primero y más importante Es que podéis usar como siempre lo que queráis Pero además podéis escoger cuánto dinero va a según qué sitio Podéis decir que todo vaya hacia mí Porque sois buenas personas Por ejemplo, aquí ponemos 5 euros Pero si queréis que todo vaya a Save the Children Pues podéis hacerlo Y yo no ganaría ningún duro Yo no ganaría absolutamente nada Y aún así estaréis haciendo una donación Esa de dinero irá directamente a Save the Children También, además, si hacéis esas donaciones a Save the Children Podéis ganar unos puntos en Gaming for Good Que os dará derecho a conseguir Pues unos premios como son juegos Por ejemplo, Search of the Enhanced El Train 2 que está bastante bien Hay de todo tipo de juego Está el Faster Than Light El Trish of Rain Que son juegazos El Anepic es otro juegazo Pero para ello hay que ir donando Así que es eso Hay otras funciones más Pero que estoy probando Pero bueno, además de eso La donación se puede hacer por texto speech Porque eso está bien También quiero ver cómo hacer Que se pueda donar recurrentemente Mes a mes a través de ese sistema Aunque para eso ya está también el Patreon Pero eso ya va por vuestra voluntad Es decir, nada de esto es obligatorio O también podéis decir que Que añadáis un videoclip Y dependiendo de lo que tenéis Se verá una parte del videoclip Está una parte para poder Compensar por el hecho De que yo no pueda recibir Nada por el partner Pero aún así Podéis poner casi cualquier videoclip Y según lo que vayáis donando Se irá poniendo cierta cantidad De tiempo en el streaming Y todo el mundo lo podré ver Porque tendréis un buen gusto musical Seguramente mucho mejor que el mío Son unas cuantas cosas Son muy completas Pero en resumen Podéis donarme dinero a mí O a Save the Children Y será perfectamente válido El sistema se encarga de todo Podéis hacer que el mensaje De la nación se lea por texto speech Podéis añadir también Un video al streaming Que se irá reproduciendo Si lo tengo bien puesto Y poca cosa más Cabe decir que con este sistema Hay aún menos O tarifas Hay menos comisión De por medio Porque utiliza el sistema G2A Pero además Funciona en que No solamente sirve Piedpal Sirve también Paysafecard Y varias decenas De medios Porque No sé Cosas de la vida Eso por un lugar Es el sistema de donaciones Que está aún más completo Y os recomiendo Que si tenéis algún Streaming Pues le echéis una ojeada Es Gaming for Good Y seguro que ya os interesa Y te ofrece además Muchísimas Las funcionalidades Exactamente igual O incluso mejores Que las que hay en Twitch Así que yo aviso Lo segundo Tiene que ver con el sistema De los Okamas Son unos puntos Que podéis ganar todos Simplemente Viéndome en el stream Cada minuto Que veáis Ganéis dos Okamas Es una cantidad Que puede variar Pero atención Porque lo importante Es esto Y es que gracias a ello Podéis ganar Premios Simplemente viendo Mis streamings Ya está Me podéis hacer streaming Y cuando yo Lo anuncio En mis redes sociales Y ya está Entráis Y el Desbot que hay Pues Será lo mismo Que Modbot Solo que Esta vez No hay problema Para poder Ganjear los puntos No hay ningún problema A la hora De que Por algún formateo De mi ordenador Se pierda Los puntos Todo muy completo Y es un sistema Que además Es divertido Además Puedo hacer Más fácilmente Un tipo de Apuestas Por ejemplo Si estoy jugando Al LOL O al Counter Strike De si voy a ganar O si voy a perder Porque El mundo Es cruel Y sé que Os gusta Eso Además de eso Podéis ver Quien está Más tiempo Viéndome Por ejemplo Aquí está Julian King Aquí en el primero Y estos son los comandos Que hay Quiero probar A poner más Pero eso ya Según se vea Si tenéis suficientes puntos Simplemente tendréis que ir A la página Que enlace En la página De Twitch Esto está en construcción Aún Y por ejemplo Por ahora Para probar Hace falta 8000 okamas Para conseguir Un lote de juegos Random de Steam Que los ganáis Y punto Ya está Sin sorteos Ni nada Consigue los puntos Y ya Los puntos Como he dicho Los puedes conseguir O viéndome O participando En Concursos O en apuestas Está todo muy bien explicado Aunque el problema Es que todavía Está en inglés Pero debería tener Dentro de unos días Una traducción decente Al menos En el perfil de Twitch Eso es todo En el tema De mi canal de Twitch Os recuerdo Que Es lo mejor Que podéis hacer Para estar al tanto Es Poderos a seguirme En Twitch Estoy ahora mismo Con bastante Dark Souls A los tres Porque soy un ser Despreciable Que está probando eso Y pues Poca cosa más Espero que esto Ya haya servido Son dos herramientas Que si sois streamers Os puede interesar Mucho Pero muchísimo Para poder Aprovechar al máximo Vuestros streamings Gaming for good Os da El sistema de donaciones Más el de alertas Todo integrado De una forma Muy inteligente Y muy efectiva Y el sistema De reblo Que es el bot Que va a sustituir A Locamabot Que es como Modbot Pero online Y una mejor gestión De puntos Eso es todo Espero que os haya servido Espero que estas herramientas Os sean útiles Al verme en el streaming Y si además Los usáis vosotros También Sería muy genial Y nos vemos En los siguientes vídeos Si os ha gustado Like, suscribiros Y hasta la vista Y hasta la vista Y hasta la vista Y hasta la vista